Vivir la vida, cada ser vivo puede hacer, pero la vida humana tiene otras reglas. Y esas reglas fueron dadas por la gente. Y en los humanos, principalmente los grandes santos espirituales que entendieron lo que significa ser humano. Entonces los rishis dieron niti y riti. Y así recibimos las reglas de la sociedad. Esa es una parte de la vida. Y otra es cómo el ser humano debería vivir. El 31 de diciembre, 2016, cuando festejamos el año nuevo. Y di un mensaje al mundo. Cómo deberíamos vivir. Qué podemos cambiar. Y deberíamos mandar este mensaje al mundo. Pongan este mensaje. Tolerancia. Respeto. Bondad. Humildad. Misericordia. Perdón. Entendimiento. ¿Qué significa la vida humana? ¿Qué significa la vida humana? ¿Y qué significa otra vida? Entonces los seres humanos deberían proteger la vida humana y otras vidas. Es tiempo para regresar a la comida sátvica y vegetariana. Muchas veces la gente se burla que vegetarianos comen pasto. Es mejor comer pasto que los animales. El comer animal es conectado con la sangre. Con la tortura. Con el dolor. Con la crueldad. Esto arruinará la vida humana. Y va a llegar a otra vida en otra forma. Pero para la gente, ¿qué se les dio? Se les dijo, no mates. Y esto no significa solo la gente. Sino cada vida. Esto es muy importante. Dicen que en el Corán está escrito. Si matas un ser humano. Matas toda la humanidad. Todas estas divinas religiones. Dijeron amor. Misericordia, bondad, humildad. Así que vamos a tratar en este año 2017. Vamos a tratar en este año 2017. En su corazón, en su conciencia y su intelecto. Misericordia, humildad, 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 bondad, misericordia, perdón, ayuda, y dar amor. Eso va a traer paz y armonía en nuestra sociedad. Esto va a dar paz y armonía en nuestra sociedad. Y vamos a ver cuánto pueden limpiar si tal vez tienen algunas manchas en su conciencia. Medita en cada día en humildad y bondad. Y vamos a ver en el final del año. Cuánto trabajamos. Y cuánta gente guiábamos. Les ayudamos. Para que lleguen a este camino. Eso es. Les deseo todo mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. EJ.